La cita es en el 2022 y la Universidad Politécnica de Valencia no se lo quiere perder. La UPV y la Asociación Valencia Capital del Diseño han firmado un convenio marco de colaboración cultural, educativa y científica, así como de asistencia mutua. Creo que es un convenio muy oportuno y muy necesario, tanto para la ciudad y toda la organización de la capitalidad mundial del diseño, como para la UPV, como institución académica e investigadora vinculada con el ámbito del diseño. Nosotros queremos que toda la ciudad se involucre en este proyecto ilusionante y la universidad como depositario del conocimiento es fundamental. Desde la asociación se asegura que la visita del Comité de Evaluación de la Organización Mundial del Diseño a la exposición 30 años de diseño industrial en la UPV en 2019 fue clave para mostrar la fuerte interrelación entre universidad y empresa que existe en Valencia. El convenio establece el marco legal para la realización de diferentes actividades que ya han comenzado. Colaboramos en la organización de la exposición Corona, Crisis y Cultura con la Universidad de Valencia, que está ahora mismo en Lanau, y estamos negociando con el Ayuntamiento de Alcoy y con nuestro campus en Alcoy. Está previsto que la muestra llegue a Alcoy en febrero del 2021. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!